Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy José Yañez y daremos la revisión final de Drag Race España temporada 2 Pues ya sabemos que hay 4 finalistas en la que llegan con todo la verdad Y para el maxi reto lo que tenían que hacer era pues si, estar en el videoclip de Supreme Llévame al cielo, la canción icónica que a mi si me gustó Tenían que hacer la coreografía, tenían que escribir sus párrafos de la canción Y pues obviamente hacer un performance muy bien en el escenario En el que me gustó mucho que invitaron pues a las, ya a las muertas O sea a las participantes que no pudieron llegar a la final Eso fue un plus el verlas todas ahí, la canción es buena A mi si me gusta, tiene ritmo, tiene todo lo, esa cosa que uno necesita para bailar O sea si, está muy bien Aparte en lo que fue los versos de cada una de ellas me encantó Porque plasmaron lo que fue su transcurso en pues la competencia Y la verdad si me gustó, las 4 estuvieron muy bien, lo ejecutaron muy bien Todos sus looks eran un looks para estar en un videoclip de pues de esa categoría Me encantó también lo que fue cuando lo empezaron desde el workroom O sea empezaron desde el workroom haciendo todo lo que fue la coreografía No sé, hasta me dio como melancolía, no sé, algo ahí Y después llegan obviamente al escenario todas y llegan todas las ex participantes Y se prendió el ambiente porque la verdad estuvo muy bien A mi en lo particular si me gustó Obviamente siempre es una final y siempre esperamos muchísimo más en una final Pero estuvo bien Solamente creo yo que también necesitan hacer ya Drag Race España la final pues en un teatro Para que se vea más espectacular, para que se vea algo que digas tú Pues es Drag Race, o sea necesitamos verlo así Porque verlo en el estudio como que se siente como si fuera un capítulo regular Y no es un capítulo regular en la gran final Otro momento icónico en la final es cuando tienen pues esa entrevista en el escenario con Supreme Y las participantes, las 4 finalistas En el que se abren de corazón a corazón O sea dan un poquito en el por qué pues ellas merecen ganar Y lo que son sus personalidades, sus sentimientos Por qué han ido a Drag Race España O sea todo eso que necesitamos conocer un poco más de las reinas Que eso me encanta Y pues llega la categoría mi mejor look drag La primera en la pasarela es Benita Bondage Que llega con un color así como tornasol en un vestido con muchos volúmenes que me encantó Esa manera en como estaban enredadas en las mangas La peluca me encantó Se veía elegante, se veía clásico Se veía que estaba yo viendo ya alguien de una final Que eso es lo más importante O sea ver algo opulente Porque es tu último look y lo tienes que elevar Entonces creo que sí elevó su track al máximo Benita Bondage Y sí me encantó La siguiente fue Marina Que ella viene en un look negro Trae unos guantes hasta acá arriba Se ve elegante Se ve que está dando moda Pero la pieza de la cabeza estaba bien Pero se le caía o sea se le estaba como cayendo A cada rato se la estaba agarrando Estaba como preocupada de que no se le cayera Entonces esos son los detalles que debió de haber cuidado Pero en realidad era clásica Era ella, era Marina Era lo que me ha vendido durante toda la temporada Y pienso yo que sí estuvo muy bien Felicidades Marina La siguiente es Estrella Extravaganza En la que ella misma mencionó que llevaba como una menina Como el reto pasado Uno de los retos pues En el que se veía correcta nada más O sea no se veía para mi gusto Como una final de un look Entonces se veía bien, se veía padre Pero siento que era más que para un reto regular de la temporada Entonces se quedó con el resto del look en el que tenía estrellitas aquí abajo Entonces eso me encantó Pero en realidad no la sentí yo como para una final La siguiente es Sharon En la que nos regala uno de los looks Que para mi gusto está padre O sea me gusta mucho La manera en como brilla pues ese material Ella viene desde lo que es la cabeza hasta los pies Todo, toda brillosa Entonces a mí me encanta el look A mí me encantan los brillos obviamente Me encanta la manera en como lo vendió Aparte el corazón que lleva aquí Todos, todos sabemos Que obviamente iba a tener un lipsync Y algo iba a tener ahí Obviamente Pero me encantó el detalle Me encantó que no nada más fue un vestido Pues muy brilloso, muy llamativo Pero lo supo vender Creo que estuvo muy bien para mi gusto Oigan y para conocer a quien va a ser la ganadora Pues obviamente tenían que invitar A todas las ex participantes En mi punto de vista trajeron unos looks muy buenos Creo yo que algunas mucho mejor Que algunas de las finalistas Pero ya no puedo yo criticar esos looks Porque ellas ya no están en competencia Y la verdad Si se destacaron bastantes algunos Y pues nada O sea tienen que hacer eso Porque pues es la pasarela final En la que van a tener una exposición extra En la que pues van a conocer todas Quien va a ser la ganadora Y pudieron pues vestir sus vestidos Sus looks finales Y por ello pues muy bien La que se quedó en la cuarta posición Fue Marina O sea Marina En mi punto de vista Creo que Ay no sé Es que No sé yo a lo mejor también Si la hubiera puesto en las En las tres finalistas No sé O sea pues es decisión de ellos Si ellos supieron Que rollo Pero siento yo que si Hubiera estado muy reñido El Pues tercer lugar Entre Marina Y Estrella Pero quien sabe O sea a lo mejor Una de las dos Hubiera llevado la corona Que ahorita voy a decir Por qué Y pues es el lipsing de tres O sea es Sharon Es Estrella Esta Vaganza Y es Benedita Bondage Las que se van a dar Con todo en ese lipsing Canciones de Alaska Diradama En la que Ni tú ni nadie podrá Obviamente es una canción Icónica Quien no se sabe Esa canción Bueno Vemos va Bueno Es una canción muy buena Entonces Bueno para mi gusto El lipsing creo yo Que se lo llevó Totalmente Estrella Esta Vaganza Porque ella comenzó Desde un inicio Sacando sorpresas Sacando otra sorpresa Entonces Llevaba bien el ritmo De lo que era el lipsing La verdad A mi me encantó Estrella También Sharon O sea Sharon Todos sabíamos que Traía algo en el corazón Después pues ya hasta Al final Casi ya lo abrió Y se vio todo Pero creo que no Para mi gusto No fue un lipsing Que debió de ser De tres Debió de haber sido Nada más Pues dos Para que hubiera Un poquito más De intensidad Más fuerza Más de todo Entonces La parte en la que Benedita Don Dash Pues enseña su culote Entonces está Estuvo padre Pero Si si o sea Si llevaba bien el lipsing Llevaba todo lo que estaba Haciendo la coreografía Se quitó lo que fue La parte de abajo Del vestido Estuvo padre En ciertos momentos Hubo momentos En el que brillaron Unas más que otras Pero yo siento Que si fue un lipsing Que no fue El lipsing Que se va A quedar En la mente De todos Para la historia En mi punto de vista No lo creo Que fue así Necesitamos más Finales O más lipsings Finales Icónico Si no Para mi gusto No fue el lipsing Icónico Que todos esperábamos Fue bueno Fue bueno Por las sorpresas Por todo lo que hicieron Ahí Por la intensidad De la canción Pero no Me sentí así Como que Oh my god Si voy a calificar Solamente por el lipsing Se debió de haber llevado La corona Estrella extravaganza Pero sabemos Todos Que pues es Es algo Que Toda tu trayectoria Durante el programa Entonces todos sabemos Que Sharon Ella fue Intacta O sea Ella hacía Todo bien Y llegó hasta la final Sin hacer un lipsing Entonces Ella llegó ahí Nada más A que le pusieran La corona La verdad Porque fue muy buena Y pues nada O sea Llega Carmen Para la hermosisisisisisísima Que la verdad Es un amor de drag A mi me encanta Soy fan de ella Me gusta O sea La conocí en el dragón Y es bien bueno Pues platicar con ella En que sea poquito Tiene una energía bonita Llega espectacular Entregar la corona Obviamente Todos ya sabemos Quien fue la gran ganadora Fue Sharon O sea Bien merecido por Sharon Porque ella fue La que pues Fue intacta O sea En toda la temporada Lo hizo muy bien Todos sabían que era la Rival a vencer y pues me da Mucha felicidad de que haya sido ella Porque bien que se lo merece Mi nombre es José Yáñez Recuerden suscribirse a mi canal Denle like, comenten Y esto fue todo el video de hoy Gracias por acompañarme a todos los que vieron Los videos de Drag Race España Temporada 2, estas revisiones Nos vemos para próximos videos Para próximas revisiones Se viene la quinta ola La más raga, también vamos a estar Ahí pendiente de todo lo que va a pasar Entonces, nada, mi nombre es José Yáñez Y nos vemos para la próxima Bye